Hace un tiempo que yo quería crear un vídeo haciendo retos que me pusiera la guía, o, bueno, más bien me gestionara la partida, el pongo donde voy, que saboteo, el rol que me pongo, etc, etc. Pero el vídeo se empezó a hacer mucho más difícil, entre atrasos, que la guía se puso graciosa, que en vez de decirme roles me decía poemas y roles inexistentes. Considerada que era un vídeo que iba a tener mucho potencial, pero al mismo tiempo la guía, que se supone que puede dominar el mundo, no es capaz de poner un simple reto. Así que he decidido cancelar el vídeo. Y aquí tenéis el que debería de haber sido de hace dos semanas. Buenas, gente, estamos aquí en otro nuevo vídeo y en este caso vamos a estar jugando un nuevo reto. Pero no solamente un reto normal y cualquiera, sino empezamos una línea de vídeos nueva, es decir, una serie. Ya tenemos la serie de cómo no jugar con, entre otros, por ejemplo, la base de tutoriales, los nuevos roles, etc, etc. Aquí tenemos la serie de la ruleta. A ver ni a ser el primer vídeo de estos, tengo dislexia, me cago en todo, ¿vale? Pero bueno, consiste en que tenemos 55 roles en total en un juego, sin contar impuesto normal y tripulante normal. Vamos a estar tirando una ruleta y hacer 6 roles por vídeo, supongo, más o menos aproximadamente. Bueno, en sí lo curioso es hacer una serie de vídeos hasta conseguir completar partidas con todos los roles y ver con cuáles he podido ganar y con cuáles no. Las reglas son simples, solamente tengo un intento por rol y lo vamos a hacer a base de una ruleta aleatoria. Las otras reglas son que lo puedo usar en cualquier modo, con cualquier estrategia. Lo único que tengo que usar es ese rol. Es decir, que si me aparece, yo qué sé, puedo, puedo perfectamente usar casual, clasificación o incluso cambiarme la skin según me beneficia o cosas así. O jugar con alguien que me pueda ayudar o cosas así. El caso es ganar y ver cuántos roles puedo ganar y cuántos perdemos. Bueno, gente, aquí tenemos la ruleta. Como podéis ver, he puesto literalmente todos los roles del maldito juego están aquí puestos. A excepción del gigante de luz y gigante oscuro, los cuales los añadiré en las siguientes partes del vídeo, si es que hay. Sí los llegan a añadir, claro. Pero hasta entonces tenemos todos los disponibles puestos. Y vamos a ver cuál de estos 55 roles va a salir el primero con el que tendremos que jugar. Superviviente, el más fácil para el primero. El más fácil para el primero. Bueno, pues me dispongo a jugar como Superviviente en expertos para que no enfastidien tanto. Así que, pues bueno, el reto es pasar la primera partida que pueda llegar a jugar con Superviviente, ganarla a la primera. Si pierdo, entonces cuenta con una partida perdida. Más que nada, apoyar la serie para que sigan habiendo partes y que consigamos terminar absolutamente los 55 roles, que para el futuro serán 57 con los dos roles que saldrán en el futuro. Y bueno, vamos a ver si ganamos más partidas de las que perdemos o cosas así, porque también pueden haber imprevistos. Pero bueno, supongo que este es el rol más fácil que me podría haber tocado. Encima me ha tocado el primero de todos. Así que lo único que tengo que hacer es esconderme y ya. Que no me maten, ¿no? No me gusta jugar como esta mierda, dame como gol. ¿Esto? ¿Qué te pasa? Relájate. Bueno, ¿quién es el sobreviviente que le quiero hacer una pregunta? No debería, pero quiero colaborar con ellos, así que me voy a revelar. Qué bueno, yo pensaba que me iba a matar. Pero, hijo de la gra... Vaya mierda. Es que me tendría que haber metido en casual al final, porque no me habrían hecho. Vamos, he perdido la primera partida con el rol más fácil de todos. Vamos, vamos a ver qué bien vamos. Y nos toca... ¡No, joder! ¡Limpiador no! ¡Limpiador no! ¡Ay, limpiador en todas las identidades! ¡Ah, genial! No me une. Bueno, supongo que me voy a meter en el otro modo de juego. En... Identidades aleatorias, eso. Perdón, he empezado a grabar 5 segundos tarde. La partida acaba de empezar, no sabéis perdido nada. Pero no saboteamos luces, hacemos de esto, porque no podemos matar. Y si he perdido como superviviente no quiero pensar cómo me va a ir como limpiador. Ya empezamos mal. Tenemos más derrotas que partidas ganadas. El reto se supone que va a ser fácil. No me quiero imaginar cómo... ¡Andra! A ver... A ver, Rafael, ¿me escuchan? No se me tiene las plumas, ¿eh? Se todo lo vieron cuando se estaba haciendo. Me encontré con el rojo y yo estaba haciendo... ¡Uy, el rojo me siguió! No reporten. Soy doctor. No reporten. Estaba llegando al cuerpo y reportaron. No, man, que mi compa ya la ha liado, ¿eh? Y el amarillo me está culpando. El amarillo me está culpando sin razón. Dice que... Ya sabe... Ya sabe que somos yo y el rojo. Y no sé cómo lo sabe el amarillo. Será hacker o algo. No tiene sentido porque yo no puedo matar. Pero bueno, el amarillo nos está culpando. Y yo no lo puedo matar porque mi compañero se hizo vivo. Así que hay que confiar. A ver... Yo en una partida normal me pondría a arreglar. Pero vamos a rezar porque son niños... De que haya la posibilidad de que nadie arregle... A la mierda viene el bot. El bot va a arreglar. A ver... Vale... Bien, 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 bien. A mata al amarillo, a mata al amarillo. Le limpio, le limpio el cuerpo. Pero nada, no puedo limpiar. ¿Cómo que no reportó? Si no ha habido cadáver, se ha reportado a sí mismo. ¿What the fuck? Bueno, yo no voy a decir nada. Porque si demuestro que yo soy un poquito más, me van a culpar. Sí, los dos arreglamos oxígeno. ¡Mi compañero! Jope, después de haber matado al amarillo. ¡No! Por favor... Por una vez que no me toca un manco. Bueno, en realidad le han pillado, pero es que... En serio. Vale, pues lo que tardan en sacarme, es decir, tengo que matar a cuatro. Pero... Básicamente, esto ya está perdido. Está perdido. A ver, yo preferiría... Vamos a ponernos pros. Vamos a ponernos pros. Yo digo de matar primero al doctor. Y no porque no... No por ser doctor, sino porque parece ser que es la persona del lobby que más sabe jugar. Más que no, no. Más que yo no, perdón. Tengo dislexia. Pero parece ser que es el jugador con más experiencia de los tripulantes. Vale, seguidamente, si descubro quién es el payaso, me lo quito de encima. Y si no, me gustaría cargarme al bot. Porque el bot siempre va a ayudar a los tripulantes. Va a botarme a un nazi sin pruebas. Así que me sacaría el bot. Si tengo la oportunidad. El bot es el único que tiene el nombre en inglés. Por eso se sabe. Así que a ver, vamos a esperar aquí. A ver si viene cualquiera de ellos. No vienen. Hay maga. Uy, la maga. Vale. Verde, verde payaso, verde payaso. El payaso fuera, vale. Ahí viene el bot. Y turquesa, yo voy a hacer como que estaba aquí tranquilamente. Aquí no ha pasado nada. Hacemos... Muy bien, muy bien. Ahora, nos hemos matado a dos. Ni tan mal. Mientras no pulse en el botón. Mientras no pulse en el botón. Hola, turquesa. ¿Qué tal? Soy tu amigo, no me mates. Oh, no, han cerrado las puertas. Me quiero alejar para que no me culpes. Venga, va, turquesa, estás muerto. Estás muerto. Estás muerto. Venga. Venga. Nos queda uno. 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 Venga. Que al final lo consigo, eh. Que al final lo consigo. Con el superviviente no, pero con el limpiador sí. Me quedo aquí. Nadie en el man este. Y abajo vendrá el bot. No fastidies. Bueno, voy a ir abajo. Voy a fingir que voy abajo. Como lo arregle el bot... Es que va a estar el bot arreglando. Pero bueno, mientras no pulse en el botón. Pues me lo cargo ya. Es que está acorralado. ¡Hemos ganado! Con el limpiador sí, por alguna razón. Es que no lo entiendo. ¡Vamos! Bueno, yo sinceramente no me esperaba matar a cuatro personas en una ronda. De hecho, el amarillo me estaba culpando. Pero gracias a mi compañero, el cual parecía casi un bot, pero bueno. Ha llegado a matar al único que sospechaba. Después me he cargado los más importantes en orden al payaso, al doctor, todo esto. Pero no lo hemos conseguido, así que vamos a la siguiente. Metíme la mano. ¡Uy! Grinch. Bueno, es fácil, ¿no? Bueno, cuantos menos roles más fácil. Así que vamos a jugar con niños otra vez en casual. A ver, el caso es fácil. Que no me mate el glotón y ya está, ¿no? No es tan difícil. A ver... Que dudo que haya glotón, ¿no? La poca posibilidad. ¡Viva! ¡Soy invisible! Voy a ver si hay chantajista. Por la cara. Sí hay. Eh, chantajista. Glotón, ¿en serio? Acaban de preguntar si hay chantajista y hay chantajista. ¿Eso no sería sospechoso? Es un poco sospechoso, ¿no? A ver, amarillo... Seguro no es mi compañero, por eso me está siguiendo tanto. Amarillo será mi compañero. Bueno, mi compañero no, será el impostor. Espérate. Vamos. ¿A quién matamos, amarillo? ¿A quién matamos, guiño, guiño? No, 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 vete a la... Joder, en serio. El único, el único. Naranja, ayúdame. Ayúdame, naranja, por favor. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tu casa! Ah, por naranja. Ya está, por naranja. Venga, eh, vota a todos a naranja. La naranja va a matar al glotón, el glotón me comió y me ganas en el impostor runa. ¡No dejaban hablar! ¡Jope, los niños, eh! ¡No dejaban hablar! Vale. Eh, eh... ¡Fuera! ¡No te dicen no te he hecho! Naranja, ¿por qué mierda no te has defendido? ¡Te podías haber defendido! ¡Me has salvado la vida y no has dicho que eres serif! Hermano. ¿Por qué haces eso? No, no entiendo por qué. ¿Por qué quién en su sano juicio de serif no se defiende? Bueno, a ver, chantajista, es verdad. Nada, eso no importa. Me cago en todo. Ahora van a sospechar de mí. Pero lo bueno es que ahora no me pueden matar, así que pues tendrán que convivir conmigo. A ver, digamos verde, por ejemplo, ¿no? Supongo que es verde. Pero ya he dicho que soy Grinch, así que... Les acabo de decir que soy Grinch para que confíen en mí. Supongo que verde es el impostor. ¡Es blanco, es blanco! Venga, va. Mata café. Mata café. Nada, vale. Pues nada. Es el café, es el café, es el rojo, es el rojo, es el rojo, es el rojo, voten por rojo, voten por rojo. Es el rojo, lo acabo de botar, lo teniendo. Pero que el café no estaba haciendo nada, el café estaba quieto. En serio, bueno, creo que se ha matado el chantajista. ¡No me voy a botar! ¡Qué cabello de niños! A ver, hay que pulsar el botón porque es que, literalmente, si matan a uno perdemos. Si matan a uno perdemos. Si matan a uno perdemos. A ver. Es que, es que este ritmo... Votad al verde, votad al verde. De una, es que no podemos, no podemos tener más de... Joder, como se dice. Hay que arriesgar, hay que arriesgar, hay que arriesgar. Votad al verde. Votan por rojo. Es que votan al rojo. ¡He dicho que verde! ¡He dicho que era verde! ¿Por qué sacan al rojo? ¡Es vivo! O sea, me había olvidado que era el maldito verde. ¡A mí! Si no hubiera sido por los niños, estoy seguro que hubiera habido una votación un poco más sabia. Pero bueno, supongo que es lo que toca. ¿Samurái? ¡Ey, me apetece probar algo! Me apetece Coloseo. Vamos a probar con Coloseo. ¿Por qué? Porque se puede. Estaban las normas, ¿vale? Puedo jugar con el rol... La única norma es jugar con el rol. El modo de juego lo elijo yo. Vamos, no me voy a poner a jugar escondito, obviamente, pero... Coloseo se puede, vamos. Solamente hay que tener suerte. Pero ¿por qué mis compañeros se mueren tan rápido, en serio? No, hermano, así no puedo ganar si estoy siempre solo. Vale, vamos a jugar con nuestro máximo potencial. Son medio bots, así que no va a pasar nada. Solamente tenemos que matar a cinco personas, ¿vale? Son solamente cinco. Esperamos un ratito, porque es que aún ni siquiera se ha cerrado la zona. Bueno, son cuatro, ¿vale? Son cuatro, entonces. Tres. Perfecto. No, no, tres. Tres son tres, ¿no? Es fácil. A ver... Por aquí. ¡Epa! ¡Goku! Ah, bueno. O sea, este man ponía que se acababa de cargar a tres personas y no ha usado ni el escudo. ¡Venga! ¡Queda blanco! Escudito, no hace nada. Vale, pues... Esto ha sido un poco decepcionante, ¿no? Bro. Bueno, igualmente es partida ganada, así que... No voy a juzgar lo que el juego me acaba de poner. Bueno, por suerte me tocó con niños mancos y bots, así que, bueno, hemos tenido suerte. Dos de dos tenemos que remontar un poco, porque se supone que se ganan más partidas de las que se pierden. Así que vamos a darle duro. ¡Uh! ¡Cazador! En realidad este puedo en cualquier modo de juego. A ver, voy a jugar en clasificación nivel bronce. Así me va a poner con bots y puedo ganar fácilmente la partida. Ya pues van a ir con los tripulantes los bots y van a sacar a los impostores sin razón. ¡Spoiler! Fue la partida más aburrida de todo el vídeo. Ya pues era únicamente con bots. Así que os voy a poner el final si lo queréis ver. A ver, amarillo, ya está. Solamente quedamos tú y yo como personas reales, el resto son bots. Ha sido un poco mala decisión el haber matado únicamente a los reales. Así que si quieres votarte a ti, pierdes. Si me votas a mí, soy cazador. Ya está. Es que ya está en realidad. En serio, ¡qué aburrido! Sé que ha sido un poco rata los bots, así que voy a intentar no repetir esa estrategia para que sea un poco más... No sé, que no te esperes, que no sepas lo que va a pasar. Es decir, que no voy a volver a jugar con bots así como así. Simplemente era una forma de informaros de poder jugar con bots para subir de nivel. No lo voy a volver a hacer así, ¿vale? Vamos a jugar con personas de verdad las próximas. Así que una sexta partida no estaría nada mal para este vídeo. Y es... ¡Bromista! ¡Uy! Mira, aquí como soy impostor voy a jugar en todas las identidades, porque es que si juego en expertos me sacan de una. Vale, glotón. Tampoco pasaría nada, ya pues. Bueno, tenemos Grinch, compañero, todo esto. Le damos al azul. Vamos a... ¡No fastidies! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Me estás vacilando, ¿verdad? ¿Me estás vacilando, azul? Ojalá venga mi compañero, por favor. Mi compañero. Sálvame, compañero. No quiero acabar este reto así. Es demasiado absurdo. Sí, compañero, 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 compañero. A ver, voy a hablar con el azul. Voy a hablar con el azul. ¿Ves a arreglar la luz? ¿Ves a arreglar la luz? ¿Ves a arreglar la luz? Vale, intenta, intenta irte con el morado. Intenta irte con el morado. El morado no te va a hacer nada, ¿vale? Simplemente quédate con él y no le mates. Dije que no le mates. ¿Qué es? No. Me cago en la... No, 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 no. Es que esto no es una forma de perder, esto es suerte No, bro En serio Espera, 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 espera Queda el blanco, queda el blanco, queda el blanco Queda el blanco Morado, ¿qué eras? Por favor, dímelo Morado, dímelo Morado Ojalá, ojalá no me haya comido a mi propio compañero Por favor, que mi compañero siga vivo la partida, depende de eso La partida depende de eso Morado, respóndeme, por favor Morado, morado, me cago en todo Me cago en todo, me cago en todo Me cago en todo, me cago en todo Por favor, pon que queda un impostor Pon que queda un impostor ¡Vamos! 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 Mi compañero sigue vivo Podemos ganar aún, podemos ganar, podemos ganar Podemos ganar Vale, tómate tu tiempo Uy, el rojo te ha visto, el rojo te ha visto Bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho Bien hecho Ahí está el bot, no pasa nada Igualmente te apago las luces por si acaso necesitas A ver Con cuidado, compa Si hace falta no salgas Cuidado Eh, qué bueno que conecta por todos sitios Eso no lo sabía, eh Vale, cruza con amarillo No lo han pillado Ha salido un poco así de la alcantarilla, pero bueno El blanco me mató, el blanco Dice que fue el blanco Dice que viste Me cago en todo Yo soy el agente Y terminó mi tareas Por ley Lo que hice en mi casa Debería decirme Quién Me cago en el blanco No, 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 no El rojo y rosa están jugando juntos El rojo y rosa están jugando juntos Qué tramposos Qué tramposos Voy a perder la partida por ellos Me cago en... Bueno, gente, aquí acaba el vídeo de los seis primeros roles que nos ha tocado para el resto de la serie Pues hemos tenido 3 victorias 3 derrotas Aunque quiero primero hacer una votación En los comentarios, gente Quiero leer en los comentarios Si la última derrota, es decir, la que ha sido Por culpa de unos tramposos Que había en el juego, ¿contaría como derrota? ¿O no? A ver, una cosa está claro, que la partida aún así No estaba ganada, así que en ese caso Tendría que volverla a jugar Es decir, tendría una segunda oportunidad Ya pues se perdió por culpa de tramposos No puedo contarla Como una partida ganada porque en realidad No sabía si íbamos a ganar, aún no estaba por decir Pero bueno, gente Espero que os haya gustado la nueva serie Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós